¿Se imaginan que pudiéramos pensionarnos seis años antes de lo que hoy dice la ley? Pues esa es la decisión que está anunciando la Corte Constitucional con un fallo que reduce el número de semanas que nos van a pedir a las mujeres a la hora de ir a reclamar una pensión. En este video les contamos de qué se trata la medida, cuándo aplica y cuánto cuesta. Detrás de esta decisión está el panorama laboral que enfrentan las mujeres en Colombia. Para la muestra esto fue lo que nos respondieron cuando les preguntamos si habían tenido que dejar de trabajar por tener hijos. Pues cuando tenía menos de cinco añitos sí, definitivamente no podía trabajar. Estoy con ellos trabajando y los recobí y estoy pendiente de ellos. Una vez me retiré de trabajar por mis hijos porque yo quería estar como más pendiente de ellos. Como consecuencia de esta situación a las mujeres les cuesta mucho más cumplir los requisitos para pensión y para la Corte esto es completamente injusto. Hay que compensar a las mujeres, por eso la orden para el Congreso pero también para el gobierno es crear un mecanismo de enfoque de género en el sistema pensional. Esta decisión le cae como anillo al dedo al presidente Gustavo Petro quien está aprovechando para impulsar el debate de la reforma pensional en el Congreso que ha tenido unos días bastante difíciles. Esa reforma ya incluye un mecanismo de enfoque de género, estamos hablando del artículo 36 según el cual usted puede pedir 50 semanas de cotización gratis por la crianza de cada uno de sus hijos, máximo 3 hijos por cada mujer. Para FEDESARROYO con este artículo sería suficiente porque además se haría un costo razonable y pagable para las finanzas del Estado. Pero es que la Corte no está hablando de reducir 150 semanas de cotización sino 300. Según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana esto implicaría un gasto adicional de varios billones de pesos para el presupuesto nacional. De hecho el ex ministro de Hacienda José Antonio Campo nos dijo que no estaba de acuerdo con esta decisión porque puede entorpecer las cuentas del sistema pensional en un momento en el que se está buscando que más personas puedan acceder al derecho a pensión. Sin embargo lo que pase al final del día depende del Congreso porque si no se ponen de acuerdo antes de enero del 2026 la fórmula que va a aplicar es la que tiene la sentencia de la Corte Constitucional que reduce en 50 semanas por cada año las cotizaciones. Esto quiere decir que en 2032 ya solamente nos exigirían mil semanas para acceder a la pensión. El gobierno dice que a pesar de la crisis política las reformas no están congeladas y esta semana el Congreso está citando el inicio formal del debate de la reforma pensional. Cuéntenos en los comentarios si saben cuántas semanas tienen cotizadas para pensión y si están de acuerdo con que las mujeres coticen menos años para poderse pensionar. Si les gustó este video no olviden darle like y compartir.